Algo inusual para carabineros de Chile fue una ceremonia en la prefectura de Punta Arenas, en la que pobladores y dirigentes de la población Nelda Panicucci realizaron un reconocimiento al personal policial. Una de las vecinas quien participó en la entrega de este reconocimiento a carabineros, Elvira Guala, que pertenece al Comité de Seguridad de la Población, indica que carabineros siempre se ven por su sector. Nuestra población ha sido afectada muchas veces por muchas cosas graves y nos parece loable que los carabineros no solamente se preocupen de la parte de los delincuentes y de esas cosas así, sino que también de la parte humanitaria de las personas. Para nosotros es importante que ellos presenten este tipo de cosas para los habitantes y que nuestra población haya sido beneficiada con el trabajo de ellos. Que ellos, como dice el coronel, muchas veces postergan sus propias vidas para darlas por la gente común. Y es algo tan bonito lo que hacen ellos que muchas veces no se reconoce. La vecina dice que las patrullas circulan frecuentemente y la presencia de carabineros es siempre vista por los vecinos. Por su parte, el general Cristian Llévenes, jefe de la zona de Magallanes y Antártica chilena de carabineros, agradeció el gesto y que esto les permite concretar una alianza estratégica con la comunidad. También creo que es parte de nuestro servicio en ese rol de comunidad pública que tenemos que cumplir y también porque forma parte de nuestras doctrinas de ser servidores públicos. Y servidores públicos no solamente es hacer este trabajo de prevenir la delincuencia, sino que también atender a la gente, a nuestros compatriotas en todas las áreas. Hemos estado presentes como institución en las grandes catástrofes naturales en que hemos participado también con ello de la comunidad. Y esto es un gesto, esto también nos permite a nosotros crear una alianza estrategia de confianza con la comunidad, que nos vean, la idea es que nos vean como sus amigos, que eso es lo que somos, o sea, nuestro único enemigo en común que tenemos creo que son los delincuentes. El general Llévenes agregó que lo gratificante es ver a los carabineros que tienen la sensibilidad social en esta región y recibir el saludo de la comunidad fortalece a la institución y los motiva para seguir cumpliendo su labor.